¡Taxi! ¡Mira! ¡Mira aquí! ¡Aún! 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 ¡Molve! ¡Molve! A ver... ¡Bien! ¡Tranquil! ¡Molve! A ver... ¡Así! ¡Olé! ¡Molve! A ver... ¡Así! ¡Oy, qué ve! ¡Molve! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Así! ¡Ay, qué bien! A ver... ¡Un poquito más! ¡Sí, ¿verdad? ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bien! A ver, otra vez, así... ¡Bien! ¡Toma! ¡Bien! ¡Bien! ¡He's a good boy! ¡Ah! ¡Ya está ya!